Hola chicos, hoy estoy en RTC Detailing con Jen que ya está por allí limpiando un poquito el coche ya sabéis que hace poco pintamos a berenjena que es el coche de este canal si no habéis visto todo el proceso de cómo pintamos a berenjena os dejo por aquí o por aquí una lista de reproducción entera desde el inicio hasta el resultado final de berenjena hoy vamos a mimarla porque se lo merece y ya sabéis que bueno después de tanto tiempo esperando a pintar a berenjena pues no voy a dejarla en manos de cualquiera y conocí a RTC Detailing gracias a algunos amigos que ya habían hecho aquí un detailing pero además me dio mucha confianza porque también han hecho detailing cerámicos, detailing de interiores a coches clásicos a Skyline, a Subaru y obviamente todo esto me da bastante seguridad de dejar mi coche, el coche de este canal en manos de los profesionales que están aquí que es Jen y Jaime por ahí tenemos a Steph que nos va a ayudar también a grabar un poquito behind de cámaras así que nada, os voy a enseñar un poco todo el proceso, como ya sabéis en este canal estamos para aprender así que vamos a aprender en un nuevo sector dentro del mundo del motor que es el detailing vamos a hablar de ceras, de cerámicos, cómo se aplica y bueno pues yo espero que disfruten mucho de este contenido sobre todo espero que veáis el resultado final y que veáis la transformación de este coche una cosa interesante a la hora de traer el coche es que podéis traerlo tal y como está yo además he estado tres días con el coche sin limpiarlo, a mí me gusta tenerlo perfecto desde que lo tengo pintado pero he estado tres días sin limpiarlo, usándolo bastante para que veáis bien el resultado de traer un coche normal vuestro sucio y ver el resultado de cómo quedaría después vamos a limpiarle las llantas, vamos a limpiarle los cristales, vamos a hacerle un cerámico completo a toda la carrocería exterior y bueno, de momento estamos esperando a que se enfríe y os vamos a ir enseñando como digo paso por paso todo el proceso yo trabajo el coche de esta manera para limpiarlo, de arriba hacia abajo ¿por qué? porque sabemos que en la parte inferior de los coches está toda la tierra o todo lo que puede traer entonces si lo arrastramos hacia arriba rayamos el coche entonces lo que yo hago es que trabajo de arriba hacia abajo si ves la diferencia, aquí está sucio de los días que no se ha podido lavar y ya de aquel lado se ve de un tono totalmente diferente esto es un cuiditel para poderle quitar la suciedad que tiene que haya traído, preparado y diluido que lo que hace es que le quita el polvo que tiene y a su vez le da un poco de brillo pero el brillo no es que se va a quedar y no raye la pintura es que se cae muy rápido porque ya la temperatura de nuestro tiempo ha cambiado y bueno, hay que tener mucho cuidado al frotar, muy suave, no se puede hacer con fuerza sino con delicadeza no importa que carguemos, lo debemos hacer por parte, también se hace mal en este momento no uso guantes porque no lo veo necesario ya que el producto no me da ningún problema a mí hay productos que sí deberíamos de colocarnos guantes porque son tóxicos al momento de tener el contacto con la piel igualmente que la mascarilla y al momento de secar, no es que vamos a hacer aunque no vamos a colocar la capa, no siempre con delicadeza colocamos la toalla apretamos y arrastramos no es necesario hacerle fuerza, para nada colocamos apretamos y arrastramos igual colocamos aquí le doy suavecito y arrastramos y queda seco totalmente nuevamente con esta y el agua queda perfecto es la única manera que el cuirite se vea que de verdad funciona cuando vamos a limpiar las llantas debemos humedecerlas con agua, únicamente agua es para que el producto se fije, quede mejor y al momento de tu retirarla no tengas que trabajar tanto y no se puede dejar secar el producto tampoco y si hay que colocarlo después el otro que es más fuerte ahí va, cambia de color sí, sí, va cambiando de color es cuando hace el efecto qué chulo vamos a que estuve un poco para poderlo retirar o sea darle con la escobilla y poderle retirar un poco la movida como digo yo y quede después limpia no sé si huele huele un poquito fuerte sí, huele pero el olor es porque la composición química que tiene hace que huele como a huevo podrido sí, pero no huele tan tan mal es claro, es que lo han trabajado muy bien que el olor no es tan fuerte y no me tengo que poner mascarilla cuando usaba el primero, el primer producto que compré para poder quitar lo que es la parte férrica y poder limpiar las llantas pues me tenía que poner mascarilla porque ahogaba te morías con ella hostia huele mucho sí y el olor que te deja también es menos fuerte aquel es para la parte férrica y este es para limpiar la llanta ves la diferencia que este no cambia de color aquel sí porque aquel te va a hacer es la parte que quita la parte férrica y este es para limpiar la llanta y quitar la suciedad o sea, enseguida después de echar el jabón le echas agua para que no seque, ¿no? sí yo lo dejo actuar un poco porque hay que dejar actuar el químico y después lo retiro cuando le doy con la... después lo retiro pero igualmente me saco muy bien a veces me saco la cacha pequeña y lo que hago es que con la tacha le voy dando perfecto los dos productos mirad ahí como sale toda la porquería que tenía la llanta en este caso solo vamos a hacer el detailín exterior ya sea cerámico o cera solo vamos a hacer el detailín exterior de berenjena pero también hacen detailín interior el otro día cuando vine a conocerlos tenían un Volvo totalmente desmontado asientos todo completamente desmontado paneles de puerta porque estaban haciéndole un detailín profundo del interior así que os lo voy a enseñar para que lo veáis porque también tintan paneles de puerta que ahora lo vais a ver recuperaciones de cueros limpieza de telas todo con los productos específicos para cada uno de los materiales y ya os había comentado que también han hecho coches clásicos pues aparte de hacerle el detailín exterior a los coches clásicos también le hacen el detailín interior y el detailín interior de un coche clásico obviamente lleva muchísimo más cuidado así que bueno os dejo ahí con las imágenes del Volvo se ha creado este cojín porque la mano justo cuando vas aquí agarrado te cae el codo cuando estás conduciendo con el volante y es muy incómodo vale entonces hacía bastante daño se ha recuperado lo que es toda la piel venía muy dañada se han tenido que retapizar zonas y se le ha dado tinte a todo esto y estamos terminando haciéndole una limpieza y va a terminar convencerado de hecho las moquetas todavía tampoco están por ahí las estamos limpiando las alfombrillas ¿no? si ¿ves esto? que le falta color si vale pues ya está lijado ¿vale? pues pintárselo otra vez lo vais a pintar ¿no? si eso y esto que también tiene algún defectillo que es el mismo color y luego la hidratación del cuero ¿no? si hay que limpiarlo bien cuando no tenga nada de grasa hay dos tipos la que se vende a todo el mundo ¿vale? que es un acondicionador que deja la piel un tacto muy suave luego tenemos otra que son tratamientos que hay que aplicarla de cierta forma con unos tiempos de espera es mucho más fuerte no es para un uso diario ni para un uso normal y no se puede entregar un coche así porque se queda pegajoso y encima huele bastante mal y la verdad funciona muy bien es que hay que retirarla es así la que te venden cualquier tienda tiendas de coches en sitios especializados es una que es más de mantenimiento que la puedes ir echando cada poco tiempo y que deja un tacto bastante bueno también dependiendo del servicio que se quiera pues esto es lo que comentaba Jaime que lo tienen lijado ahora y lo van a tintar para que quede todo pues eso, como nuevo y aquí estas pequeñas imperfecciones ¿no? con cárcel con agua, con agua, con no se que el lavado de dos cubos y no se que no, este tema es forma lo que pasa es que aquí en España como estamos tan mal puestos en el tema pues igual que solamente existe una forma de pulir existen 7 o 8 formas que yo conozco y luego seguro que hay muchas más que yo no conozco pero que aquí no se hacen en España no se hacen porque esto es una cosa nueva esto es lo que yo hago mucho de los productos que nos deja a nosotros mezclarlos es que tú varías el componente de hecho si te fijas el otro no hacía espuma porque en este se me fue la mano con la cera un poquito bueno se me fue lo hice a puesta pelo largo y luego el pelo fino el polvo, piedrecitas, cualquier cosa que está adherida se metería dentro del pelo ¿vale? y así más amortiguado previenes arañazos y luego ya se hace con la parte fina ya para quitar lo que son los restregones o sea primero y ya lo que hago es una especial que tenemos para esto y luego el pelo fino y sin frotar ¿eh? o sea todo sin hacer frotes muy... o sea sin frotar muy fuerte ¿vale? tiene que ser solamente con el propio peso de la bañeta digamos que en España todavía se sigue teniendo el método tradicional de la cárcher y mucha agua pero también se puede hacer así cuando el producto es el adecuado entiendo en ciertas condiciones tiene menos por el pie cuando te viene un coche hasta arriba de barro ¿no? esto no se puede hacer hay que darle con agua así o sí pero por ejemplo uno de tres días usado así como este tal sí, que tiene un poquito de polvo de hecho es que le recomiendan que la gente lleve cuite y tele en el coche para poder hacer esto lo retiras y evitas que se te queden marcas en la gaca que por cierto ya tienes marcas de mosquitos sí lo estás viendo ¿no? sí, por eso los tratamientos cerámicos y los de cera evitan esas marcas de los mosquitos ¿no? excepto cuando te caga la paloma con diarrea que se come todo en ese caso se puede volver a traer y que se repase esa parte ¿no? y se repase esa parte sí sobre todo que lo que afecte primero no sea tu propia pintura que sea otra cosa que tú puedas reponer fácilmente digamos que es como añadirle una capa más a la pintura eso es de quita y pun por decirlo así que dependiendo del componente si es cera es blandito y si es un cerámico incluso puede prevenirnos de ciertos tipos cierto tipo ya de agresiones más fuertes lo colocamos un abecito con las palmas y respiramos que esa es la forma cuando lavas un coche de la forma de secarlo de secarlo ¿no? sí hay más formas también ¿eh? no solo esta soplado ¿no? también soplado en vez de tirar de ello simplemente que empape y levantarla luego hay una forma cuando llevas tratamiento también y forma de secarlo con el propio agua o sea con un chorro de agua muy finito puedes ir secando el coche entero y eso que todavía ni se ha encerado ni se le ha hecho tratamiento cerámico ya o sea y luego veo que el elemento de iluminación es principal es que tienes siempre de mano para poder irlos tú moviendo irlos poniendo donde la donde lo necesites ¿no? hasta hace poco era la única marca que se vendía aquí en España que podía hacer esto ahora ya han entrado varias marcas nuevas inglesas más baratas que esta y que os la recomiendo si las podéis conseguir que diferencia de un foco normal que nos da luz blanca a esta pues que esta primero podemos variar el brillo más potente más potencia y podemos cambiarle el tono de luz a más amarillo ¿vale? o más blanco es decir podemos llegar un momento esto sería más o menos equivalente a la luz del sol ajá más 5.500 Kelvin o 4.000 4.500 perdón irlo bajando a 3.000 o subirlo a 6.000 6.500 con lo cual esto nos permite ver muchos fallos que con una iluminación muchas veces dentro de un taller no se llegan a ver esta esta que es uno de los focos tenemos esta también que es más linterna ¿no? más estilo linterna es menos potencia pero también es una linterna de inspección ¿vale? que funciona muy bien también sí existen luego otras más grandes ¿y por qué tenéis esto para medir la temperatura? me da curiosidad vale es muy importante el tema temperatura no se pueden aplicar ciertos productos a ciertas temperaturas muy altas o muy bajas porque se secan extremadamente rápido o se enfrían y no funcionan ¿de acuerdo? igual que cuando estás puliendo cuando sube a partir de 65-70 grados corres mucho riesgo de cargarte la pintura con lo cual tienes que estarlo midiendo por ejemplo este tu coche que acaba de llegar ahora hace un momento habéis llegado hace un rato mira el capó sí ves 34 grados marca ¿vale? sin embargo nos vamos aquí a la aleta y ha bajado 5 grados que ahora no es mucho porque lleva ya mucho rato enfriándose pero cuando tú ha llegado probablemente habría una diferencia de 15-20 grados diferente del capó claro que aquí aplicamos el producto y se secaría inmediatamente se secaría no dejándonos corregirlo y no lo cargaríamos temperatura y humedad ajá ¿vale? porque si sube la temperatura por encima del 60% o por ahí ya empezamos a tener problemas y también cuando es muy seco también muchas veces aplicamos los productos al atardecer que sube un poco la humedad y la temperatura también baja ajá ¿vale? y lo utilizamos para esto interesante una estación ya sabes aquí para lo tenemos aquí siempre activa y en cuanto a trapos y todo esto obviamente tendréis como hemos explicado antes de pelo largo, de pelo corto y luego también tenéis esto que me parece muy curioso vale estos son guantes de de... de arcilla de contaminantes de arcilla vale que serían equivalentes a Claybar no son 100% igual con la Claybar pero hacen mucha función y nos facilita mucho el trabajo igual que a las Claybar las hay más agresivas y menos agresivas en mi caso tengo esto que sería lo más que se puede tocar es como un poco pegajoso ¿no? si de hecho además esto no puede entrar en contacto con nada y de hecho esta está ya para cambiar porque ya tiene cositas pegadas que ya no se van a ir si y luego esta pues al revés que es menos pegajosa y que es más suave por ejemplo que es la que vamos a utilizar para tu coche porque está recién pintado y no necesita tampoco nada nada agresivo salvo en algún caso que notemos algo raro que bueno yo directamente midía ya la Claybar a ver si podéis escuchar esto en la cámara vale y ahora aquí donde en el medio yo creo que va a ser donde más es la misma presión pero una zona está descontaminada que es esta zona de aquí que la hemos descontaminado y luego está esta zona de aquí que con todo el polvo que ha ido con todos los sedimentos que se ha ido quedando en la base pues se ha contaminado toda toda la pintura y está solo por las zonas donde se puede posar el polvo porque en las zonas verticales está suave entonces vamos a intentar descontaminar toda esta zona que está contaminada para luego poder darle el tratamiento cerámico o la cera depende de lo que queramos hacer bueno, mojas el trapo, el guante ahí, vale vale, ya está y ahora en la superficie donde lo vas a hacer por ejemplo por aquí, ¿no? eso es y luego lo hago en círculos o... empieza frotando no, no, en vertical no hagas nunca círculos en estas cosas en vertical no, no, pero bien, bien frota y... ¿así? sí, lo escuchas como va cambiando el sonido madre mía, me parece que estoy fijando... échale, échale, échale más... vete echando al mismo tiempo que le vas así al... a ver... mucho me está pidiendo, ¿eh? que esto parece fácil pero no lo es, ¿eh? Dios, cómo suena no sé si... ¿y cómo desliza? ¿cómo deslizando el guante? es como... sí, pero es como que le... como que se le impide la pintura de deslizar, ¿sabes? madre mía lo estoy pasando muy mal, te lo prometo me da la sensación de que lo estoy arañando por favor dime Jaime si lo estoy haciendo bien o me lo estoy cargando perfecto, perfecto mira aquí, aquí ya no se oye claro y aquí todavía se oye un poquito eso es y de hecho notarás como que el guante va mucho más suave en las zonas sí, totalmente es como que le impide, ¿sabes? como si tuviera lija la pintura no te quedes tan justa, o sea, el agua digo échalo también por arriba por si se te va un poco la mano a veces vale al final es facilitarnos el trabajo existen también unas toallas muy grandes es mejor no utilizarlas porque luego se doblan y donde los dobleces hacen grietas y arañan el coche y arañan el coche existen también unos discos que se acoplan a las pulidoras el mismo material, es prácticamente lo mismo, ¿vale? y funcionan exactamente igual pero una pulidora hace más fricción que lo que tú podrías hacer con esto hay que ir controlando mucho la lubricación a fin de cuentas esto ya nos facilita mucho descontaminado normalillo esto no se tarda tampoco en exceso lo vuelvo a decir, es un coche que está recién pintado no puede tener demasiada irregularidad claro, porque tú para usar esto siempre tiene que haber como cuando usas una clay bar algo que evite la fricción correcto como tal, sino algún tipo de lubricante es agua con un jabón y con un poquito de cera le damos ahora para... porque los productos no usos tampoco agarran con la silicona claro joder ya, que diferencia alguna zona, pero vamos que... si, es bueno, yo traje la luna pero si no se limpia bien bien el coche no se puede hacer el cerámico ni el cerámico ni la cera ni uno de las dos ni uno de las dos estamos puliéndolo un poco porque... así rematamos todo lo que faltaba del capó para luego poderle echar el cerámico y esto si ahora coges el termómetro de la pistola vas a ver cómo esta zona está más caliente que el resto a ver, vamos a comprobarlo se marca, mira, 42 grados ya lo tienes ahí 52 justo aquí, donde estoy yo pasando por detrás, aquí ve apuntando justo detrás 58 51 y mirad la aleta 30 casi 20 grados más quitar el pulimento se quita con alcohol isopropílico o con productos específicos de cada marca pero que la base es lo mismo, es el alcohol isopropílico esto retira el pulimento lo que queda de pulimiento sobre la carrocería y siliconas y demás cosillas también que pudiera llegar a tener que esto es el mismo proceso que luego habría que hacer para echar el cerámico correcto aquí se se nota, mira, fíjate en vivo, vale, la cámara yo no se si lo ve, vale pero tú fíjate el reflejo y según lo vamos moviendo hacia abajo se ven ya arañazos, ¿lo ves? circulares sí ¿lo ves? y aquí ya no hay en la cámara no se aprecia pero yo sí lo estoy viendo pero tú sí lo ves, ¿verdad? estamos ahora haciendo un pulido superficial simplemente para dejar perfecta la carrocería para poder hacer bien el proceso del cerámico y ya os digo, es algo superficial para hacer un pulido de un coche bien no se tardaría esto ni mucho menos sería un proceso más largo y también dependerá del estado en el que venga el coche en la carrocería tenemos que trabajar dependiendo con qué si con uno, con dos o tres dependiendo del nivel que tengas o sea, del daño que venga la carrocería el tuyo no, porque el tuyo está recién pintado tiene algunos arañazos como tal pero que con este pulido salen igualmente que el pack de abajo también es importante saber utilizarlo y el que está usando él no es tan fuerte como te digo, ¿por qué? porque tu coche está recién pintado sí, es un pack de acabado básicamente, ¿no? o pulido, como se puede sí ves que la otra no la he podido parar, ¿vale? pero una sí que la has visto lo estás haciendo bien cuando veas que gira todo ves estas tres rayitas ese mancho negro lo ves paro que lo estás haciendo mal, ¿vale? que consiste todo el pack tiene que estar tocando la superficie realmente hay veces que no se puede por ejemplo en una curva no puedes estar tocando entero entonces consistiría en que sobre todo la parte central es la que tiene que estar tocando en este, ¿vale? empiezas, mira, en velocidad 1 extiendes el pulimiento por la zona que tú vas a pulir después la paras, ¿vale? eso lo hacemos todo seguido pero bueno, la paras, levantamos y la subimos a una velocidad más alta que ya es lo que pule en el 1 prácticamente no hace nada solamente más hay diferentes formas que ocurre que quien te enseñe hay gente que te hace esto y ya está, ¿vale? hay otros que te dicen ahora te dicen no, ahora manchas en cada zona donde vayas a darle lo manchas ahora otros diluyen 12 gotas y ya está calculado 12 gotas en no sé cuánto de agua y hacer no sé qué pero eso en España no se utiliza cuenta aquí que es la zona en principio más fácil y más cómoda para ti vale el cable por el hombro porque si el cable empieza por aquí te va a... por este o por el contrario el que estoy... el que estés cómoda es porque el cable primero para que no te moleste por aquí abajo sí, que no me vaya arañando y si toca te va a ir arañando esto, ¿vale? vale, entonces uno y luego se aprieta... ahí no lo hagas... no lo hagas porque va a saltar todo por ahí tiene que ser apoyado sí, porque va a saltar todo, ¿vale? no tienes que hacer fuerza hacia abajo solo lo que pesa la máquina tú lo único que haces es dirigirla vale ¿vale? vas a notar que no lo estás haciendo bien cuando... lo que te he dicho lo de la rayita o vas a ver que la máquina empieza... intenta irse hacia algún lado aquí y aquí sí, pero ya te buscas tú la posición cómoda si te vas a dirigir de suelo ahora verás o te distraigas haz un rectángulo mancha un rectángulo además ahí en toda la curva ahí haciéndolo difícil manchalo todo ahí vale, para la... para la máquina no lo levantes mira al levantar también lo que has hecho estoy pasando lo mal, ¿eh? por si te he dicho espero no haberte mal hecho pero mira, mira todo el cristal, todo, ¿vale? todo eso es pulimento al haberlo levantado ay, la deje mira que me has avisado vale, ahora mira lo subes al número 3 sube al número 3 vale y ahora escucha, ahora vas más rápido como si te ocurra levantarla ya me la lia por aquí, ¿vale? ahora sí pules de verdad vale y te explico explícale tú lo del gusanito venga explícaselo tú lo hace el gusano vale vale, exacto hace un lado y luego el otro en verticales en raíz de verticales vale empieza el... despacio, ¿no? despacio para que hay tiempo a calentarse porque eso trabaja cuando se vaciona Está levantando, solo está andando con esta esquina. Ahí. Ahí, ahora, ahora. Qué tristeza, eh, no te creas. Qué tensión. Lo que quería sobre todo que dejara de haber tanta marca aquí de pulimiento. O sea, eso quiere decir que has trabajado en él. Cuando hay mucho pulimiento, no pule. Porque sigue repalando por encima de la propia crema del pulimiento. Entonces, cuando ya está así, quiere decir que sí que has trabajado en él. Vamos a ver cómo lo hemos hecho. Eso es. Aparte de manchar todo el todo. Bueno. Todo, todo. O sea, casi mancho todo el taller. De hecho, te has comido casi el pulimiento porque fíjate que no hay casi nada de marcas. ¿Te das cuenta? O sea, lo has consumido tú puliendo. Eso está bien. Eso está bien. Mira, no hay arañacios. ¿Te das cuenta? ¿Te has visto? Claro, ahora mira aquí, donde no se ha pulido. Que ahí sí que hay arañacios. Sí, es verdad. No sé si en la cámara se puede apreciar, pero... ¿Puedes cambiar la velocidad? Sí. ¿Hasta cuánto tiene? Seis también, ¿no? Que realmente son 1.700 revoluciones por minuto, lo máximo. Cuando una radial o algo que se... Eso sí le parece una radial. Sí. Esas te llegan a 20.000. Ajá. Voy a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Tócalo, compara uno con otro ahora. Hostia. Gracias. Esto es una mierda. Hasta no dije nada. Tato, mucho más agradable, ¿entiendes? Vale, si sigue estando, ya le das todo hasta donde quieres, ¿entiendes? Protecciones, ¿vale? Empezamos con la cera de carnaúba, la famosa cera de carnaúba de Karate Kid, dar cera, pulir cera. Esto proviene de un árbol de Brasil. Ninguna es 100% carnaúba, por mucho que no lo pongan nunca es 100% carnaúba, tienen que llevar otros productos, otros componentes. Y la aplicación es fácil, aplicador, se van haciendo circulitos y se retira el exceso después de un tiempo de curado, que lo indica cada marca. Duración de esta, alrededor de un mes. No suele ser mucho más. Luego pasamos a las ceras ya con sílice, que tendrán parecer un equivalente a los tratamientos cerámicos. Podemos comprar que el bote es mucho más pequeño también, porque, bueno, también los precios... Varían. Esta te puede dar para 20 coches, esta te da para 5 o así. Se cuidan mucho los olores también. Sí, la verdad es que huele hiper bien. Tutti frutti, en este caso. La aplicación es exactamente la misma que esta cera. Los tiempos de curado son mucho mayores para que pueda anclarse bien a la pintura y pueda hacer el efecto que queremos. Y la duración puede llegar a ser hasta de un año. Un año. Una cera que dure un año. Puede llegar a serlo, ¿vale? Así como un tratamiento cerámico. Eso. Sí. Es lo mismo, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, al final esto tiene una... La dureza es bastante más blandito que un cerámico, ¿vale? Ajá. Pero es bastante efectivo y esto es una de las cosas que yo más recomiendo. Al final esto son unas cremas. Esto son cosas que se quedan aquí, ¿vale? Y que incluso aplicados sobre el vehículo nunca llegan a adquirir una cierta dureza que te prenga contra cierto tipo de agresiones, ¿vale? El cerámico sí llega a tener ese poquito más de dureza, ese plus. Ajá. ¿Contra qué? Una patada, la llave del vecino, el envidioso, eso no te lo va a quitar nadie. Una piedra de un camión lanzada a 120 km por hora tampoco te la quita, ¿vale? Pero es cierto que un cerámico sí que aguanta mejor ese tipo de agresiones, ¿vale? Todos, todos los componentes llevan protección ultravioleta, que es una de las cosas que nos hace que el coche se ponga mate, que la pintura se nos vuelva mate. Todos llevan hidrofobia, los cerámicos llevan menos hidrofobia que las ceras, ¿vale? Y en brillo, por mucho que estén ahí metiéndolo, lo que más brillo da es la cera carnaúba, ¿vale? En una escala del 0 al 10, donde el 10 sería completamente mate y el 0 sería el máximo brillo, sería la cera carnaúba, luego estas ceras y luego el cerámico te podría dar un brillo de 1. Que si no lo pones uno al lado, a veces no se nota, pero sí que se ve. Ajá. Vale. Y de hecho esto es mucho más fácil, sobre todo a aficionados, es mucho más fácil de aplicar que un cerámico. Un cerámico, fallarlo, te toca repetir y muchísimo trabajo para retirarlo después. Bueno, entre medias luego existirán también lo que son las ceras en spray, ¿vale? Ajá. Pero que son más showroom, están sacando algunas que ya llevan cerámico, pero el tratamiento es exactamente el mismo y bueno, todavía las estamos probando. Las ceras líquidas existen ya desde hace tiempo, lo que pasa es que ya las están incorporando con más duración, porque antes duraban 15 días, una semana, y ahora es cierto que ya duran meses. Ajá. Lo que pasa es que es relativamente nuevo, es cierto que ya se están probando bien, están haciendo eso, pero bueno, al final es la vieja confiable, mejor. Ajá. En este sentido, hasta que no lleven ya un tiempo en el mercado, ¿vale? Vale, y el último pasamos a los cerámicos. Casi todas las marcas de detailing tienen cerámicos, bueno. Vamos con el juego este de las 9H. En este bote da para un coche, ¿vale? Aunque parezca poco, rinde bastante. El tema de las 9H, bueno, pues ahora están empezando a salir los 12H, con lo cual toda la gente que se pensaba que esto del H era de la escala de MOSS, que solo llega hasta 10, que es el diamante, estamos confundidos. Se utiliza otro tipo de escala, que no tiene nada que ver con la de MOSS, porque si no, estos 9H podríamos dar una patada a una puerta y nos romperíamos el pie. Todos recordamos, cuando hacíamos dibujo, que nos pedían que cogiéramos lápiz duro, lápiz blando, lápiz medio, ¿vale? Recordamos que eran los 2H o 3H, ¿vale? Y también recordamos los 2B. Si se supone que no hay nada más blando que un 1H, ¿dónde están los 2B? ¿Cuál es la dureza? Pues eso es lo que se utiliza para esto. La misma escala que se utiliza para el grafito de los lápices. Para conseguir de verdad una dureza de esta, habría que darle como cada fabricante, pues como 14, entre 12 y 15 capas, suelen hacer pruebas. Dar 12 o 15 capas de un cerámico, digamos que es económicamente imposible. Por lo que cuesta cada aplicación, cada bote de estos, no merece la pena. Mejor darle una e irlo renovando cada cierto tiempo. Y dependiendo del cerámico, tendrá una dureza u otra, ¿no? Correcto, sí, correcto, ¿vale? Los 9H, el problema que tiene es la aplicación, que cuanto más duro es, la aplicación es más difícil porque te da menos tiempo de corrección. Y cuanto más duro es, menos repelencia el agua, menos brillo aporta, pero dura más tiempo. Y de hecho, muchos de estos, los 9H, muchos de ellos ya son autorreparables. Es decir, esos arañazos que solemos ver cuando le da la luz, dándole calor, vemos como ellos solo se van recuperando y se nos volvería otra vez a quedar lisito, lisito todo. Interesante. Una pregunta, ¿es compatible un cerámico con una cera? Sí. ¿Se puede hacer ambas cosas? Sí, de hecho tienes que dar primero el cerámico y luego le podrías aplicar la cera. Lo que pasa es que lo más normal es aplicar el cerámico y encima el propio fabricante suele venderte un activador, que suele funcionar mejor que darle solamente la cera, porque a veces la cera lo que hace, rellena los huecos que hay, que supone que ya están rellenos con el cerámico. Entonces, bueno, no ganaríamos tanto como con los productos ya específicos de cada... Claro, o sea, imagínate que tú quieres tener el brillo que tiene una cera, pero quieres la protección que tiene un cerámico. Eso se haría con el activador este que me comentas, ¿no? Eso es correcto, correcto. Luego tenemos esto que son los showroom, que son como las ceras... Esto da muchísimo brillo, da como una cera de estas, de las que se aplican a mano, pero la duración es muy limitada, ¿vale? Esto se utiliza mucho cuando vas a llevar un coche a una exposición o a una concentración, lo aplicas, te dura ese día o cuatro días más y se acabó, ¿vale? Te lo venden como que son para limpiar, no aconsejo yo limpiar con esto, porque no suelen llevar elementos de limpieza, solamente dan brillo. Y puedes arañar la pintura, ¿no? Tiene más que dañar la pintura que con un cuide-tail de verdad. Cerámicos se utilizan con nuestros aplicadores, ¿vale? Que por un lado son una esponja blandita y otra dura. Este ya lo tenemos utilizado, que se queda rígido. ¿Es como una tela rígida o...? No, no, esto es una gamuza para limpiar las gafas. ¡Ah! Es esto, son las gamucillas para limpiar las gafas. ¿Y por qué se queda rígido del cerámico? Un 9H, en la dureza. Aquí ha cristalizado y ya se queda ahí. ¡Ostras! Este, por ejemplo, que es el de los cristales, este no, este se quedaría blandito, se quedaría como aquí, como la parte de atrás. Se tira, reponemos. Y usas una gamuza de estas cada vez que haces un tratamiento, ¿no? En el último coche me gasté cuatro. ¿Cuatro? Se secaba, se cristalizaba y se quedaba así, entonces ya deja de absorber. Y te toca cambiar y poner otra, y poner otra, y poner otra. Envuelves así y empiezas a aplicar, ¿vale? Coges un cachito de cinta de carrocero. Esta tontería, ojo, te quita, te ahorra un montón de tiempo, ¿eh? Esta. Esta. Lo que importa es esta parte. Esta es la superficie. Cogemos trapos, valletas nuevas, porque así evitamos que tengan ningún tipo de polvo ni de nada que ahora pueda arañar todo lo que hemos hecho. ¿Vale? Igual que quitamos las etiquetas. Se queda para que no dejen marcas y ya está. Perfecto. Lleva tiempo cada cosita. Ahora es solo únicamente esto que se está haciendo. Sí, sí. Si viene un cliente le dices que se espera ahí un rato, hasta que no termines el este, o por ejemplo llegas, imagínate, estás dando el techo y te falta un cachito aquí, ¿no? Y viene un cliente, te despistas y dices, ah, ya está el techo, y sigo aquí. Y de repente se te queda aquí, que no lo vas a ver, tú físicamente, pero el día que te llevas vas a ver que todo repel el agua y que de repente se te forma una balsa de agua. Se nota un montón, ¿eh? La norma es, a través de esto, echar siete gotas y empezar a extenderlo. Como es la primera aplicación, en vez de siete gotas vamos a echar lo que es una raya continua para poder empezar. Se hace aquí, pues más o menos un rectángulo de unos 40 centímetros, así más o menos, y se extiende por todo el proceso. Este sí, no sé si funciona. Uno, cinco, seis y siete. Se te gota más o menos cada vez, ¿ves? Ajá. Ella, si te fijas, extiende, ¿no? Ajá. Hay que aplicar presión cuando ella extiende... No, mira, mira. No. Además te das cuenta que está tapando arañazos. Sí. En la cámara no se aprecia, pero yo sí lo veo. O sea, el reflejo de la luz en un sitio y en otro, es como que eso tiene mucho brillo y esto se ve un pelín... Menos. Menos de brillo, ¿sabes? Sí, sí, un menos definido, ¿a que sí? Sí. A pesar de que si no tuvieras que compararlo dirías, está perfecto. Está perfecto, pero cuando lo comparas ves como si tuviera polvo, ¿sabes? Sí. Y en el otro lado... Los cerámicos chinorris que te valen diez euros, veinte, ¿vale? Te duran una semana y no hacen nada de esto. Ya. Está Jen y Jaime aplicando el cerámico y madre mía, qué tensión. Yo no sabía que esto era tan, tan agobiante porque es echarlo y secarlo en el momento. Hemos probado al principio y si no es muy, muy rápido, me han dado a leer el producto y en el momento en el que me han dado a leer el producto, el cerámico se ha secado y hemos tenido que retirarlo. O sea, imaginaos el estrés de este momento, la tensión de hacerlo todo perfecto porque cualquier manchita, por ejemplo, que se quede debajo del cerámico, ahí se queda, cubierta, protegida y ya no puedes quitarla. Así que, bueno, estamos ahí un poco tensionados y además llevamos todo el día trabajando en berenjena y ya estamos un poco cansados. O sea, en casi las siete y pico de la tarde. Así que, en fin, vamos a ver si... Vamos a ver qué tal avanzamos con el cerámico, pero la verdad, o sea, está quedando increíble. Por la cámara no se aprecia, pero estoy deseando de verdad poderse lo enseñar a los demás. Pero donde está aplicado el cerámico es que se ve prácticamente como un espejo. Al estar también recién pulido, que le hemos pulido un poco por encima y recién pintado de hace un mes y pico, pues el resultado está siendo fantástico. De verdad, berenjena no puede estar más mimada ahora mismo con Jenny y Jaime. O sea, brutal. Mirad, ahí tenemos los grados, porcentaje de humedad, la hora, y ya os digo, o sea, tensión máxima ahora mismo. Ahora baja, baja, ahí, y haz otra línea hacia acá. Esta. Y tú siempre la dirección contraria de lo que le hace Jen, ¿no? Esas. Se aplica el cerámico de una dirección y se extiende de otra. Qué tensión. Es que además Jaime lo hace todavía más tensión a todo. Dale a los retos. El tratamiento cerámico que le estamos dando ahora, ¿cuánto duraría entonces? Según el fabricante, dos años. Pero tú calculas que uno. Dieciocho. Dieciocho meses. Dieciocho, ya sé, según un poquito el trato. Según ha venido contaminado, espérate tú. Si lo has pintado hace un mes y ya venía así. Ya. Ya lo irás viendo tú. Es que es muy raro, ¿eh? Como venía así en unos meses. Y voilà. Impresionante. ¿Aquí ya hay cerámico? No. Ah. Está dado del faro hacia arriba. Sí se nota, ¿eh? Ahora que lo has dicho, sí se nota. Mira aquí. Es que en la cámara... Sí, bueno, en la cámara sí se ve. Mira, 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 mira. Mira. ¿Lo ves? Se le puede aplicar a los cromados también, ¿no? Sí. Ya empiezas a mover ahí. Está sudando. Sí. Que nos engañamos que aquí estamos pasándolo bastante mal. Es también la tensión del momento. Sí. Es que hay mucha tensión esto, de verdad. Ostras. Sí, ya no se puede utilizar. Ya esto no lo puedo utilizar. Porque encima se ha quedado impermeable por el propio líquido. Abrete mucho. No. No, muestra que está aquí medio. Está hecho polvo ya. Esto mañana va a estar súper tieso. Igual que el otro, ¿no? Que hemos tirado. Sí. Bueno, chicos, son las 8 de la tarde. 27 grados todavía. Así que por hoy vamos a terminar. Mañana vamos a hacer ya todas las partes verticales. Hemos hecho todas las horizontales. Con la intención de que ya todo el polvo que se acumule ya mañana no nos moleste. Así que bueno. Berenjena hoy se queda aquí a dormir. A buen recaudo. A ver si le pega algo del Ferrari de atrás. A ver, Gem. Vámonos. Jaime, vámonos. 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 A una buena mañana. Ha, ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Buenos días, chicos. Estamos en el segundo día para aplicar el cerámico. Ahora está Jaime preparando todo lo que necesitamos para hacer el cerámico. Igual que hicimos la anterior vez. Con su mopita y todo esto. Hoy voy a atreverme a hacer un poquito yo también de esto de la aplicación del cerámico. Aunque creedme que ya estoy sudando. Porque es muchísima tensión Ayer fue muchísima tensión por la tarde Vamos a ver cuántos grados hace hoy Y vamos a ver qué tal se nos da Vale, ayer teníamos solamente Un 22% de humedad Y de hecho estábamos trabajando a 28 grados Estas pequeñas diferencias nos dan mucho más margen de trabajo Sí Porque ayer ya se descontaminó Y se limpió todo Ahora ya no importa que aquí haya polvo De hecho, si tú ahora vas a tocar A cambio de eso que tiene el cenámico A esto se nota la diferencia de tacto Aquí ya se te queda un poquito retenido Aunque está súper suave, pero fíjate cómo está aquí Lo que haces es, donde empieza Bueno, me da igual que es así o así Pero lo tienes que tener muy claro Lo normal es en vertical porque vamos a hacer recuadros Entonces, ¿qué ocurre? Si me haces así y así, dices, ¿dónde he acabado? Vale, entonces sería como aquí Y la otra aquí Pasamos así No, 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 una raya aquí y otra aquí Vale, una aquí y otra aquí Y según acabas aquí, ya, lo pones así Y empiezas a hacer la culebrilla Vale, que no pasa, o sea Vale, entonces Me entiende, ¿no? Que no te harás ortopédica, ¿vale? Aquí Vale, gíralo para que Eso es mejor ¿Ves? Y voy haciendo así Vale, puedo levantar un poquito y Puedes levantar Aquí como hay curva puedes ajustarte un poquito más O sea, puedes, ¿me entiendes? Para hacerlo Ahora aquí primero se echa un chorrito, ¿no? Sí, lo primero porque tenemos que empapar un poquito más, ¿vale? Entonces en medio de las siete gotas Vale, esto es un chorrito hasta que se entiende Claro Ahora sí Ahora aquí Sí Nos vemos Qué tensión, por Dios Pero hoy se seca menos rápido, ¿no? Que ayer Eh, sí, hoy me da un poquito más de margen por la temperatura Pero me da No, te quedo con el bote Me quedo con el bote Y ahora Rápido Raya Aunque te montes no pasa nada Aunque te montes en la otra aplicación no pasa nada Y por ahí Venga Madre mía Pues venga, siete gotas Me quedé por la mitad Tranquil, a la rueda Eso es Que no pasa nada si te montas un poquito, ¿eh? No Dale, dale Aunque te montes no pasa nada Ya la curvilla directamente, ¿vale? Porque como es tan finito esto no Ahí y en medio Sí Bajo Y un poquito más Eso Vale, no pasa nada, venga Rellena un pelín más Rellena un poquito más ¿Te has manchado la mano? ¿No te lo amigo? No No, vale Vale, ya está, no pasa nada Ahora cae muchísimo Sí, porque ya está lleno Vale Eh, desde aquí No pasa nada, sí, venga Acuérdate que este se cae más rápido, ¿vale? O sea, que me dejas un poco más seguro No pasa nada ¿Puedes pillar la goma, eh? Justo, no me tengo O sea, no, no puedes meterlo Lo de Es que no delito, claro, ya Ya Ah, de esto De esto Vale, vale El bote da de sobra para un coche Esto es de este tamaño ¡Qué joder! Yo la proporción es que tú me has dicho Y No voy a meter al final, ¿vale? No voy a meter al final ¿Vale? ¿Vale? A ver si le veo Me toca a mí Le voy a dar A la puerta Hasta aquí De hecho, mira Sellante de ruedas ¿Vale? Marca de toda la vida O sea, es una marca con muchísima experiencia No... No me problema, ¿vale? De Estados Unidos, ojo Sí, sí, sí Además de los que... Bueno, de los que inventaron todo esto Sí ¿Vale? Y es como una cera, ¿no? Pero... Sí, entre comillas Porque realmente no tiene nada natural Como ves aquí Que no hay que comérselo, ¿vale? Vale Huele a fresa Pero aunque suena apetecible, mejor, ¿no? Eso es ¿Vale? Vale A ver cómo es Parece chicle Huele, huele Da gusto aplicarlo Mmm, huele súper bien Así, ¿no? Eso es Moja un pelín más otra vez No, no recojas tanto Es demasiado eso Ah, vale Te da para mucho Eso te da para muchísimo Es que si aplicas mucho Tarda más en secarse Ajá Vale, es que no sabía Nada, nada Me la han batado Cuando está saturado Sí, pero está peseando ¿Qué cabrón? Sí, ahí se nota Se nota un huevo, que sí A ver Claro Pues ha quedado fantástica Ah, que se nota Hostia Ya te digo Es diferente brillo Parece como que ha cambiado hasta el color, ¿sabes? Parece como más metalizado Lo ha avivado Lo ha avivado Ha avivado el color Pero es que esto Hay una cosa que tú estás viendo aquí Y otra lo que estás viendo aquí abajo Sí Es una pintura totalmente diferente Un lacado diferente Todo diferente Es mucho más duro Salvo las que son diamantadas No, las diamantadas tampoco hay unas Las tenomagnés Yo no sé qué Que yo no entiendo por qué la gente las coge Porque se dañan muchísimo A ver Acabamos de sacarlo al sol Para ver cómo ha quedado Y os prometo que ha quedado Vamos, yo creo que hasta en la cámara se ve El cielo que se ve totalmente reflejado Todas las nubes de color morado Es que está precioso Ha quedado increíble Dios mío Mira, ahora sale el sol Ahora sale el sol ¡Ahora sale el sol! ¡Wow! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Impresionante, chaval! ¡Aquí va increíble! ¡Dios! ¡Mira! ¡Madre mía! ¡Asómate así, Jen! Mira, así Casi te pueden maquillar aquí Lo que pasa es que es demasiado morado Ya, bueno Pero vamos, mira, mira Si yo me veo aquí Hola, chicos ¿Qué tal? ¡Mira! ¿Qué pasa, chaval? ¡Qué bonito! ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Se va a quedar metido aquí, claro! ¡Sí! ¡Qué pasada, chaval! Mira, por si pensabais que ya habíamos terminado Todavía se les ocurre hacer más cosas Como me salta el copino Me deja... Vale, ahora estáis limpiando los cristales con... Con limpio cristales Con limpio cristales, ¿no? Convencional Sí ¿Y esto qué es exactamente lo que hace? Esto lo que hace es sellar el cristal Los pequeños y regularidades que tiene Lo deja todo tan liso Que entonces el agua no agarra Y escurriría Y agua, suciedad, cualquier cosa ¿Duración? Más de un mes Más de un mes, seguro Luego ya lo que tú hagas ya... Es que también le cae mucha contaminación Si querías darle mucho a los limpias Si vas detrás siempre de autobuses Que te van echando toda la mierda Pues todo esto ataca Se echa un chorro, ¿no? Y se extiende Y este sí se aplica Se aplica con papel Sí Qué curioso Huele bastante fuerte Y también igual Tiene que estar el cristal ligeramente templado Porque si está caliente Se secaría enseguida Y no te daría tiempo, ¿no? A extenderlo No, no, este... No, bueno, sí, a extenderlo Claro, eso Y luego para quitar el exceso ¿Cómo lo haces? Ahora vas a ver que es curioso Porque es un repelente de agua Que se quita con agua Ostras Por eso te digo Que es súper curioso esto Mira, por dentro y todo Está haciéndolo, Jen Yo una de las cosas Que más odio limpiar Son los cristales Es asqueroso Es asqueroso Vale, no soy la única, ¿no? Y ahora una vez Que ya hemos limpiado los cristales Hemos terminado el cerámico Se va a quedar aquí 24 horas de reposo Mañana vendremos otra vez A ver a Jen y a Jaime Y ya nos llevaremos el cochecito 24 horas de reposo, como digo Y mañana por la mañana Nos lo llevamos Bueno, chicos Ya han pasado 24 horas Estamos otra vez en RTC de Tailing Y venimos ya por beringena Habéis visto el resultado tan increíble Que ha dejado esa descontaminación Ese pulido Y ese tratamiento cerámico Que ha hecho Jaime y Jen Que de verdad O sea, solo hay que ver las imágenes Para ver el cariño Con el que han hecho todo A pesar de, por ejemplo Que las llantas estaban destrozadas El cariño con el que las han limpiado a mí Me fascinó Dije, Dios mío Pero si están arañadísimas Y aún así con ese cariño tan especial Y ya os digo Al final yo me fié De venir aquí Porque después de tanto tiempo Intentando pintar a beringena Y dejarla bien Obviamente no iba a dejarlo En manos de cualquiera Mi coche El coche del canal El coche que lleva tanto tiempo ¿No? Queriendo pintar Y después de ver Que ellos trabajaban con clásicos Con Skyline Con Subaru Con coches de estos de capricho Que a lo mejor no son gran cosa Pero es tu coche de capricho Pues a mí me dio mucha seguridad Y solo hay que ver como trabajaba Jenny Jaime Con el coche Ahora, después de hacer el tratamiento cerámico Requiere un poquito de cuidado Para mantener este cerámico Y mantener este brillo El mantenimiento de un cerámico Pues simplemente cuando nos cae suciedad Habría que lavarlo con jabones pH neutro No lavarlo en gasolinas Porque son jabones muy alcalinos Que atacan en lo que sería cerámico Es aconsejable llevar siempre en el coche Pues esto Un Cuy Detailer Hay muchas marcas Hay unas que no limpia Que solamente dan brillo Esas no las aconsejo Tenemos otras que sí que limpian Y con esto lo que haríamos es Cierto tipo de manchas Que a lo mejor no salen lo que es con el agua O con un jabón así Estamos de viaje y no tenemos acceso a nada Llevan un poquito de cera Lo aplicamos Lo dejaríamos actuar entre 10 y 30 segundos Descomponen lo que es la suciedad Y luego con un simple trapo Pasándolo sin frotar Se llevan lo que es la suciedad El cerámico al final lo que hace Es que la superficie está tan suave Tan lisa Que no agarra prácticamente nada Menos nuestros amigos los pájaros Que eso sí Pero estos productos normalmente Nos ayudan muchísimo al mantenimiento Evitamos arañar Se puede limpiar casi en seco O sea tú puedes echar un poquito de agua Y directamente el Cuy Detail y pasarlo Eso es De hecho hay veces Que puedes llegar a mojar un poco el coche Con un litro de agua Puedes llegar a mojar el coche Por encima con el Cuy Detail Y encima el coche se queda brillante Porque estos llevan ceras Que nos ayudan claro a deslizar A encapsular también el polvo Sí que no nos arañe luego Aunque tenga el cerámico Que no nos lo arañe Eso es porque el cerámico No nos protege de todo Tiene unos límites Es más duro que una laca normal Pero también tiene sus limitaciones Protege al coche De lo que es el sol De las acciones de ultravioleta Sí que es lo que hace que se apague el color ¿No? Eso es Tiene más duración que una cera O sea los cerámicos Sí que pueden llegar a durar varios años Haciéndonos un mantenimiento adecuado Y con Y con estos tipos de cuidados De no usar jabones Que lo estropeen Eso es Que ahora yo tengo que estar con beringena Siete días sin lavarlo Sí, desde Bueno seis días Porque ya llevamos uno Siete días intentando no lavarlo Si te llueve Mala suerte ¿Vale? Lo secas y ya está ¿No? Pero tienes que intentar no hacerlo Porque es lo que es tarda en curar Aunque la parte de arriba Parezca que está seca Esto tiene que ir al final Soltando vapores Los disolventes que lleva Y lo tiene que Vamos, tiene que terminar De hacer lo que es el anclaje Con la pintura también Si la atacamos Aunque sea con agua Al final la duración Estamos girando mucha duración ¿A secarlo Jaime? ¿Cómo lo hacemos? Todo el mundo tenemos la manía De que lo mojamos Nos salimos con el coche Lo ponemos a 120 km por hora Y que se seque al aire Sí Eso lo que conseguimos Es que el polvo que hay en el ambiente Se pose y se quede marcado Y luego se nos queda todo el coche lleno Como de marcas de gotitas Sí La cal, polvo y lo que sea Entonces, joder Ahora que lo hemos hecho algo Para que no lo tenga Vamos a prevenirlo Sería simplemente Coche mojado Esto es una toalla de secado No son caras O sea, las puedes conseguir Dependiendo que les Entre 15 hasta 50 euros Más o menos, ¿vale? Y también depende del tamaño, ¿no? Imagino que es También el tamaño La absorción Las tienes desde muy pequeñitas A incluso el doble De grandes que estas, ¿vale? Hay varias formas Lo posamos Podemos dejarlo así que absorba Hasta que tiene mucho pelo Podríamos hacerlo simplemente que absorba O esposarla Y despacito Tiramos de ella Y vamos a ver Como se seca todo el coche Eso es Y ya está Y no necesita Realmente es tener Unos poquitos de cuidado Y vamos a tener el coche Perfecto siempre Durante el proceso También hemos hecho Un tratamiento a las llantas También con una cera Y lo mismo Que hemos dicho con la carrocería No se puede limpiar Con cualquier jabón Necesitamos un jabón especial Que no dañe Que no ataque Lo que le hemos echado Porque si no No serviría de nada Todo el proceso Que ha llevado la llanta Para que no se pegue el ferodo Entonces igual Un quick detailing Que no nos dañe El producto que le hemos aplicado Y recordar Que todos estos temas de limpieza Todo el proceso Hay que hacerlo siempre a la sombra Intentando que no coja mucha temperatura Porque la superficie de un vehículo Puede coger los 50 grados Perfectamente Y todo lo que hagamos Se quedaría seco al instante Otra cosa que queremos enseñaros Es el tratamiento Que le hicimos a los cristales Que es totalmente repelente Totalmente repelente al agua Vaya chaval Que pasada Y luego todas estas gotitas Lo que estábamos comentando Que en cuanto vayas a 100 100-120 Mirad Es que no dejan nada de rastro Las gotas Son como perlitas Y luego le pasas el trapo Y voilà Brutal Increíble Así que nada Con esta explicación Y todos estos procesos De cuidado Después de hacerle el cerámico Os vamos a dejar aquí El vídeo Debajo En la descripción Vais a tener Todas las redes sociales De ellos Y así podéis poneros en contacto Para cualquier duda Ellos van a estar encantadísimos De atenderos Y si no Me podéis escribir a mí Y yo os puedo también ayudar un poquito Así que nada Nos vemos en próximos vídeos Y hasta luego